Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez 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 Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Chambéa 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 Chambéa, picante, picante con un habanero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy todo mal, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios, mi 4-0 Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Chambea, jala, cabrón ya no te queda en bala Chambea, jala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo, yo lo trape Yo siempre picheo, yo lo trape Yo siempre picheo, yo lo trape Yo siempre picheo Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran boquets y billetes de cien Yo no sabía que es verla Yo no puedo ver cuando voy a ponerla Siempre picheo, yo lo trape Chambea, jala, jala, jala Yo no puedo ver... Y ya 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 themu Yo no tocas las apps a la fe Fin de la fe Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luján Mambo Cach